Gracias, gracias a todos ustedes, porque por eso estamos aquí. Gracias a cada uno de los del staff, que a lo mejor no lo saben, pero somos 100 personas trabajando aquí. A cada uno de ellos, gracias por todo el empeño y el cariño que ponen. Gracias a Max por quedarse con nosotros. Gracias a Jorge Rosalía, que es muy importante tu presencia aquí. Y un especial reconocimiento es gracias a Sergio, que de veras, no lo saben, pero dedica todo su tiempo aquí, día y noche, no pueden ver por esto. Y de veras creo que esto es un resultado de todo el esfuerzo y todo el cariño que le ponen a Libby. Les pido un gran aplauso por favor para él. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes. Tenemos nuevas cosas que decirles. Quiero presentarles a Sunshine, que es Guillermo y Carlos, que tenemos un nuevo proyecto que va a ser los jueves, que se llama Teatro Cabaret. Queremos abrir espacios para la comunidad. Y a partir del jueves 19, vamos a inaugurar con la Roña. Esperamos que estén aquí. Algo diferente para que Libby también pueda tener otras cosas que apreciarles. Y ahora más noticias con Sergio. Y qué bueno vernos a todos. Gracias, muchas caras conocidas de toda la vida, de muchos años, gente queridísima. Gracias, gracias por esta noche, gracias por estar aquí. No se olviden pedir su cine del mensaje, por cierto. Pero bueno, tenemos que informarles que el día 28 del mes que, ya que viene este mes, desde agosto, traemos el festival Black & Blue, la fiesta oficial de Black & Blue a México. Esa es la fiesta, súper fiesta. Y bueno, no necesito más el tiempo de la diversión, así que hasta tarde. Después, el After Party, el Navarra After Party. Y se queda con súper DJ. Muchas gracias. VOLVOOPS 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!